Hola amigos, estoy aquí con mi amigo Arturo y con mi amiga Selene y queríamos invitarlos a que vayan el próximo fin de semana al Bazar de la Veganería, va a ser en la calle de Londres, ahorita les dejo por aquí o por acá la dirección, en Coyoacán y pues vamos a dar un par de talleres que van a ser a beneficio de Gatolectivo, que en ese colectivo está mi amigo Arturo, que es para ayudar a más de 100 gatos callejeros el sábado a las 5 vamos a dar un taller sobre alimentación basada en plantas para perros y, bueno para gatos no, porque los gatos son carnívoros pero vamos a explicar cómo podemos hacer una alimentación más saludable también para los gatos, libre de croquetas porque ese es el gran problema de la alimentación para nuestros animales de familia y el domingo a la 1 de la tarde, Selene y yo a nombre de Beguirretiros vamos a dar un taller de cocina, les vamos a enseñar a hacer chorizo y queso para nachos y frijoles charros y otras cosas así sabrosonas, así que pues los invito a que nos acompañen para que pues continuemos con esta labor de Gatolectivo ¿Quieres contar un poquito qué es lo que hacen Arturo? Bueno, en Gatolectivo formamos un equipo de personas preocupadas por ayudar a gatitos en la situación de riesgo atendiendo a una comunidad de aproximadamente 100 gatos terales, a estos se les da alimento y agua semanalmente Hacemos un grupo de aproximadamente 10 personas, pero bueno, muchas personas no pueden ir siempre estamos buscando voluntarios, quieren unirse al equipo, pueden llamarles en sitio en el bazar Vamos a estar el sábado o domingo, la próxima semana, vamos a dar algunos stickers y cosas como relativas a Gatolectivo Y para cerrar la labor de Gatolectivo, nuestro amigo Gatolectivo y una compañera van a hacer una presentación acústica Entonces, lleguen situativos, muchas gracias a Gatolectivo, a este espacio, yo a alguien de Gatolectivo le doy muchas gracias Y pues los espero este fin de semana, de la hora de Gatolectivo ¡Aña, nos vemos! ¡Chao! ¡Bye!